Entro al juego, me pongo los guantes, me subo al ring, te dejo en el suelo Te dejo más chico que un cubo de hielo, me dicen subcero Siento sincero, no juegas con fuego, ey Tu mierda y tu hate pa' después, negro Te llamo luego, ey Mira todo el flow que muestro, no lo entiendes, es algo siniestro No sin tu mentor, ni tampoco tu maestro, solo te enseño a destacar del resto Bola de acero, directo a tu cimiento, escupo mierda real, perdo nacimiento Jugando con palabras desde el nacimiento, yo soy diferente, nunca igual al resto Corrompo la base, violando compasos, soltando las frases, ponete inquieto Las rimas si que suenan real, my nigga, cuidado que el perro anda suelto Entro, conecto, discreto, increpo, contextos buenos como este, perfecto Soneto, concentro los textos, encesto en el cesto, todos los conceptos Por cierto, estoy dando solo un 5%, en esta movida estoy muy atento Atento a trapes con estilo violento Talento, no miento, cuando digo que domino el acento Te demuestro lo que es el talento, saque el ticket y busque en un asiento Lo siento Entro al juego, siempre ando flex, estoy tranquilo, ya gana el game Don't fuck with me, no venga a joder, yo sé que esa guarra quiere más sex Yo no tengo money, solo tengo barra, montado en el party, combino la jarra Yo no escucho shit, no escucho tu parla, mi negro no te meta si quieres cagarla No me pueden controlar y tampoco dominar, cual katana de yakuza, yo voy a cortar Cuando escuchen este hit, se van a querer matar, Niro, Shima y Nagasaki Acabo de probar Como flecha de Yali, no la podes esquivar, me faltan los bastones en la base Voy a esquiar, vos no lo sabes, no lo podes encontrar Laberinto de mi mente, te acabo de encerrar Una bomba nuclear, lo que acabo de saltar Tengo el objetivo, solo falta apuntar Queda una bala, no la puedo fallar Como francotirador, acabo de acertar Flexendo y vacilando, con toda la clase El microstal llama, cuando encajo la base Bajo la manga, tengo cuatro ases Mejor que el Diego, jugando a los pase A todos mis reales, nunca les miento Aunque yo no sea lo que aparento A todos esos fecas, fácil los ahuyento Y que se den cuenta que este es mi momento Entro al juego, siempre ando flex Estoy tranquilo, ya gana el game Don't fuck with me, no vengas, joder Yo sé que esa guarra quiere más sex Entro al juego, siempre ando flex Estoy tranquilo, ya gana el game Don't fuck with me, no vengas, joder Yo sé que esa guarra quiere más sex